Yo soy Requejo Zalama, que es jefe de Información Documental de la Subdirección de Archivos Estatales y destinado en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Desde el año 2009 participa en múltiples grupos de normalización de los procesos de gestión documental, como el Grupo para la Redacción de las Normas Técnicas de Interoperabilidad, el subcomité 1 del CTN50 de AENOR, para la gestión de documentos y aplicaciones, o diversos grupos organizados desde la propia Subdirección General de los Archivos Estatales. Ha formado parte del equipo que ha redactado el modelo de gestión de documentos de la red de transparencia y acceso a la información y desde 2014 ocupa la presidencia de la Comisión de Normas Españolas de Descripción, CENEDAR, que es el organismo responsable de la adopción de los estándares de las normas españolas de descripción de archivos. Quiero destacar el trabajo que tanto Javier como el resto de los miembros del grupo de la Comisión de la CENEDAR han desarrollado en cuanto a la aprobación de normas de estándares nacionales que han sido el referente para la creación de normas internacionales de descripción archivística. Sin más, le cedo la palabra a Javier, que nos va a hablar del modelo conceptual de descripción archivística, NEDACM. Gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. La verdad es que es un privilegio poder utilizar un auditorio como el de la Secretaría de Estado de Cultura para poder exponer y presentar el trabajo de este estándar, que ha sido un trabajo, un esfuerzo largo, duradero, pero espero que resulte beneficioso. Antes de empezar, cualquier tipo de exposición, voy a poner aquí un breve índice de lo que quiero intentar explicar en estos 30 minutos que tengo. Si bien es cierto, voy a intentar ceñirme a un texto por varias cuestiones sencillas. Una de ellas es para facilitar el trabajo a nuestros compañeros de la traducción simultánea y otra de ellas es la forma más importante para mí, es para poder ceñirme al tiempo. Quizá no sea lo más dinámico posible, pero sin duda va a ser lo más eficiente. Mi intención, como digo, es intentar exponer el motivo por el que se plantea la necesidad de este primer estándar, de esta primera norma española de descripción archivística, e intentar ver qué es, en qué consiste esta norma, para qué sirve. Intentar también aclarar un poco para qué nos sirve esta norma, cuál es su contenido, cómo se puede aplicar en archivos y qué esperamos de este primer estándar. Bueno, hay que tener en cuenta que el primer estándar NEDA, el NEDA-MC, un modelo conceptual de descripción archivística, es una norma que se ha adoptado formalmente en el 2017 por parte de la Comisión de Normas, la CENEDA o la ACNEDA, no sé cómo la queráis llamarla, la verdad, tras una década de trabajo, una década de compleja elaboración, se ha llevado a llevar a cabo esta norma. La necesidad de adoptar este estándar fue planteada ya en el año 2007, como digo, hace más de diez años, por una parte de la comunidad archivística española, ante una serie de vicisitudes que estaban teniendo lugar en España, concretamente desde la implantación de la primera norma internacional de descripción archivística adoptada por el Consejo Internacional de Archivos, que es la norma ISAT-G, en el año 2000, concretamente. Desde ese momento, en España, empezaron a surgir desarrollos, avances, especificaciones al contenido de la norma ISAT-G en determinados ámbitos sectoriales. Como si fueran normas de desarrollo o de aplicación, incluso algunas de ellas son normas regionales. Es el caso, por ejemplo, del manual de descripción multinivel, el MDM, que es de aplicación en el ámbito territorial del sistema de archivos de Castilla y León. Este tipo de desarrollos irían aumentando conforme el paso de los años, llegando a disponer de un total de tres normas territoriales, con especificaciones al contenido de ISAT-G, además de otra de similar naturaleza para la norma ISAR-CPF, que se aprobaría años más tarde. Y, además, las especificaciones entre ellas resultan incompatibles. Son incompatibles entre sí. Ante este brote de desarrollos específicos sobre las normas internacionales generales, la verdad es que se hizo evidente la necesidad de disponer de un proyecto global más amplio, de ámbito superior, que intentara aunar esfuerzos para compatibilizar todos estos desarrollos, toda esta realidad que estaba teniendo lugar en nuestro país. Y, entonces, debiera cristalizar, quizá, una norma española de descripción archivística, motivo por el cual termina creándose en el año 2007 la Comisión de Normas. No podemos obviar, tampoco, otra serie de elementos que se consideran muy importantes a la hora de comprender este devenir en los primeros años del siglo XXI, en cuanto a normalización de la descripción. Como es, por ejemplo, la falta de asimilación por parte de la comunidad archivística de lo que significa o de la finalidad del propio concepto normalizar. Cuando la comunidad profesional, la comunidad archivística en España, recibe esos primeros borradores y versiones de las normas internacionales en la década de los 90, la idea que predomina es que la normalización se puede limitar a equiparar o establecer equivalencias con los trabajos que se venían realizando hasta ese momento con el contenido de las normas que estaban trabajándose, sin conllevar más que un esfuerzo, que sin duda era grande, por adaptar las prácticas tradicionales a esos nuevos paradigmas. Muestra de ello es la idea general que predomina en la bibliografía de esa época, en la que lo que se intenta es adaptar los principios de la descripción multinivel y los propios elementos de esas normas internacionales de descripción a las prácticas o instrumentos de descripción tradicionales que estábamos llevando a cabo en nuestro país, e incluso a la inversa, proponer cambios a las normas internacionales a partir de los instrumentos de descripción que se llevan a cabo en España. Esa incorrecta asimilación del concepto normalizar o normalización está inminente relacionada al mismo tiempo con otra incorrecta interpretación de las normas de descripción en otros múltiples aspectos. Por ejemplo, se interpretan que las normas del ICA o del Consejo Internacional de Archivos se interpretan como estándares que lo que pretenden es regular el contenido de la estructura de las descripciones, cuando en realidad lo que hacen es identificar de forma muy genérica la información que se precisará en cada sistema de descripción para lograr que las descripciones puedan interoperar entre países. Esa interpretación llevó aparejada igualmente la idea de que las propias normas del Consejo Internacional de Archivos identificaban metadatos para describir que debían ser especificados posteriormente en cada país, cuando en realidad lo que contemplan es la información que se precisa, sin necesidad de que esos metadatos se configuren siguiendo la estructura tal y como parecen las normas. Otro factor que demuestra la incorrecta o la disfuncional interpretación del concepto de normalización es la insistente y continuada pretensión por parte de los archivos en emplear las normas del ICA como estructuras para visualizar las descripciones, siguiendo los elementos definidos en esas normas, a pesar de que las propias normas desaconsejan su uso como formato de visualización o edición de esas mismas descripciones. Y el último factor que sirve para demostrar la interpretación confusa sobre las normas es la tergiversación que se ha dado sobre parte de ellas en el momento de su traducción o en la nula aplicación de algunas de ellas en determinados entornos, como es el caso de la norma ISAR-CPF o la norma ISDF para funciones, las cuales han quedado relegadas mayoritariamente, en el mayor de los casos, han quedado relegadas a determinados proyectos aislados o a determinados sistemas archivísticos, sin extenderse, como sí ocurrió, por ejemplo, con el caso de la norma ISAD-G, que se amplió y se consolidó de forma global. Muestra de ello también es, por ejemplo, la situación de cómo la bibliografía fue asimilando estas otras normas de forma ordinaria, incluso el caso de la norma ISAR-CPF, en la que la propia bibliografía a día de hoy mantiene que esa norma está destinada a describir productores, cuando no es así. La norma está destinada a describir cualquier tipo de agente. En este sentido, lo cierto es que el estándar NEDA, el NEDA-MC, el modelo conceptual, surge oficialmente en el año 2017 como primera norma española de descripción archivística, cuyo objeto es definir o identificar los elementos que pueden utilizarse para configurar un sistema de descripción archivística. Hay que tener en cuenta que esa definición o ese objetivo se define en el año 2007, cuando se crea la propia Comisión de Normas, cuando fue consciente de estos problemas que he venido planteando y que, al fin y al cabo, tenían mucho influjo, mucha influencia en la normalización de la descripción archivística en España. Se estaban desarrollando normas y se estaban interpretando normas que generaban problemas y que nadie parecía prestar demasiada atención a ellos o, al menos, a una posible solución. Y para evitar esos problemas de interpretación, quizá era necesario un desarrollo previo que indicase cómo debían configurarse esos sistemas de descripción archivística sobre los que aplicar esas normas. Por ese motivo, la Comisión de Normas optó en ese año, en el 2007, por elaborar como primer elemento normativo un modelo conceptual que sirviera para estandarizar la arquitectura de los sistemas de descripción archivística con una premisa básica, y es esa. Si se estandariza la configuración de los sistemas de descripción, si todos los sistemas de descripción se desarrollan o se diseñan teniendo una arquitectura homogénea y similar, entonces la interpretación y la aplicación de las normas resultará mucho más sencilla. Para ello, la propuesta de la propia Comisión fue diseñar un modelo conceptual. Por tanto, en estos diez años de trabajo, la Comisión desarrolló el modelo conceptual, que podemos dividirlo, el trabajo y el propio modelo, en dos grandes etapas. La primera es la que se llevó a cabo entre el año 2007 y 2012, que permitía identificar los elementos que son objeto de descripción, y después una segunda fase de otros cinco años, más o menos, que lo que se intentó fue identificar aquellos atributos, aquellas propiedades de esos elementos que eran objeto de la descripción. El modelo conceptual lo que pretende seguir es una configuración eminentemente abstracta, que hay el nombre de conceptual, y es un modelo de alto nivel teórico, cuyo contenido puede ser implementado siguiendo múltiples formas o implementaciones lógicas de desarrollo. Está pensado para que los sistemas informatizados, que se creen para describir en archivos, dispongan de un modelo común, básico y homogéneo a todos ellos, sin que su aplicación presente condicionamiento alguno, por tener que seleccionar determinados lenguajes de programación, o lenguajes de intercambio, determinado software, o incluso sea de aplicación en un entorno muy específico. En este sentido, es un modelo, el modelo conceptual de descripción archivística, que puede aplicarse usando cualquier lenguaje, cualquier lenguaje ya sea de programación o de intercambio, cualquier tipo de software, y resulta operativo tanto en entornos locales, como en entornos interoperables, o en entornos de datos abiertos, o incluso en web semántica. ¿Para qué sirve este estándar? ¿Para qué sirve esta norma? Bueno, para la comunidad archivística, para los archiveros, los que estamos aquí, esta norma sirve para conocer al detalle y entender todas las posibles situaciones que existen en torno al proceso documental de descripción en archivos, evitando así quedarnos limitados a las casuísticas particulares de cada centro. Al disponer de un modelo único y global, donde queda plasmada toda la información que resulta útil para poder describir en archivos, estamos minimizando el riesgo de anquilosar ciertas prácticas por el simple hecho de que sean muy continuadas en el tiempo o que queden restringidas a un determinado archivo por tradición o por determinado tipo de documentos, o incluso que queden restringidas o condicionadas por determinada aplicación informática que utilizamos para describir. Pero si limitamos la finalidad del estándar NEDA a ser un manual muy detallado y pormenorizado de descripción, lo cierto es que sería infravalorarlo, puesto que no solo sirve para eso. Es más, la finalidad más pragmática, más práctica de este estándar es servir como referencia para configurar un sistema de descripción archivística, lo vengo diciendo, facilitando la identificación de requisitos funcionales para implementar aplicaciones informáticas destinadas a gestionar esas descripciones que hacemos en los archivos, estableciendo los elementos básicos que son comunes y que pueden ser compartidos entre aplicaciones, sin importar el grado de desarrollo tecnológico de las mismas. Por estos motivos hay que tener en cuenta que el modelo conceptual de descripción archivística, a pesar de ser, como su propio nombre indica, la primera norma española de descripción archivística, adoptada formalmente como tal, no va destinada, ni exclusiva ni prioritariamente, a los responsables de gestión documental en las organizaciones, no va destinada exclusivamente a los archiveros, sino que el abanico de destinatarios es mucho más amplio, empezando principalmente por los expertos TIC, que trabajan desarrollando las aplicaciones informáticas, pasando por los responsables del diseño de las políticas de gestión documental o de los esquemas de metadatos en las organizaciones, o incluso por los responsables de las políticas de adquisición o de diseño de software en los archivos, antes incluso que por los propios gestores documentales que van a utilizar esas herramientas o esos sistemas de descripción. Me quiero centrar, o al menos presentar esta pequeña diapositiva, para, una vez explicado esto, quiero aclarar qué no es esta norma. Esta norma no se puede considerar como un modelo práctico de implementación de la descripción archivística. Es decir, este estándar identifica y recopila todos los elementos que son útiles para describir, pero no es un caso de aplicación directa. Se puede aplicar directamente, pero admite otras múltiples formas de implementación. Además, hay que tener en cuenta que es una norma que, si bien está muy relacionada e íntimamente relacionada con los sistemas de gestión de documentos, no es una norma para gestionar documentos, es una norma para describir. De manera que tampoco podemos considerarla como una norma que solucione la gestión de los documentos en las organizaciones. Es más, la propia norma, ella misma, se define como norma compatible con los actuales esquemas de gestión documental existentes. También hay que tener en cuenta que esta norma no es una norma que defina pautas de contenido, no es una norma que te regule cómo tienes que introducir la información en los metadatos de una aplicación informática, porque no es su finalidad. Y, por último, de la misma manera que no es una norma de contenido, tampoco es una norma de intercambio. No es una norma que permita o que establezca un lenguaje o unas pautas para poder interoperar. Es una norma que resulta compatible con las actuales normas de contenido y con las actuales normas de intercambio. Pero no se puede considerar como tal. Bueno, voy a intentar ser lo más escueto posible para presentar el modelo. Como digo, la primera parte del modelo fue diseñada entre el año 2007 y 2012 y en ella se identifican los elementos que pueden ser objeto de descripción, que son las entidades y las relaciones. Esta parte fue aprobada de forma parcial, por decirlo de alguna manera, sin tener todo el modelo completo, en el año 2012, en el momento en que en ese mismo año el propio Consejo Internacional de Archivos estaba debatiendo la necesidad de disponer un modelo conceptual de descripción archivística internacional. Y en ese mismo año fue cuando el Consejo Internacional de Archivos optó por crear el Grupo de Expertos en Descripción Archivística con el profesor Pitiri al cargo. Por ese motivo, la Comisión de Normas y bajo el liderazgo en aquella época de Abelardo Santa María, la verdad es que el trabajo de Abelardo Santa María fue enorme, se optó por publicar y aprobar esta primera parte con la idea de facilitar la comprensión y ayudar al entendimiento de este modelo conceptual fuera de nuestras fronteras. En este modelo lo que se identifican son seis grandes entidades, algunas de ellas con categorías o con tipos de entidad en su interior, podemos estar manejando un total de 20 entidades objeto, objeto-entidad, y al mismo tiempo se identificaron diez tipos posibles de relaciones entre ellas. El número de relaciones que define el modelo no es un número limitado, es un número ilimitado, lo que dice es más que no hay límite en las relaciones posibles, pero sí se establecen diez posibles categorías. Esta es la primera parte del modelo, fue aprobada en el año 2012. La segunda parte del modelo es la que contiene una relación de atributos o propiedades informativas que permiten describir los objetos anteriores, tanto las entidades como las relaciones. Para poder llevar a cabo esta parte, esta definición de los atributos de las entidades y las relaciones, se tomó como base los trabajos que también se estaban haciendo al mismo tiempo en otra norma, en una norma ISO, la ISO-IEC 11.179, me parece que se llama de registro de metadatos, o de estructura y administración de registro de metadatos, y esa misma estructura que se propone en esa norma nosotros la asumimos o la importamos para nuestro modelo y terminamos diseñando un total de 68 si no me equivoco atributos, 30 de ellos para describir documentos, otros 10 para describir agentes, 9 para describir funciones, 7 para describir las relaciones entre las entidades y otros 12 para describir las propias descripciones. Esta parte fue concluida en el año 2017 y con ella se completó el estándar. No sé si se puede visualizar, voy a intentar a ver si soy capaz. de ampliar. No sé cómo hacer para ampliar. Es que no hay aquí un control. No, me da rabia. Bueno, con esta estructura de atributos y esta estructura de relaciones del modelo contextual es posible diseñar sistemas de descripción que permitan la relación entre registros descriptivos como el que veis aquí. Este es un ejemplo que he traído sacado directamente del actual Pares en el que lo que se ha realizado es adaptar la estructura de la descripción existente en Pares tanto para un documento como para sus agentes relacionados y las funciones que se relacionan con esos agentes a adaptarlo a la estructura actual del modelo NEDA como si fuera un caso de implementación práctica real. Me da rabia porque no puedo llegar a ver el zoom para que veáis cómo se estructura la información del valor y de los atributos. Es una pena, pero bueno, vamos por todos de tiempo así que mira mejor. Sí. Bueno, este es un estándar destinado para diseñar sistemas de descripción no es un estándar para describir como tal. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo? Bueno, pues este estándar hay que aplicarlo en las fases de diseño o actualización de nuestros propios sistemas. ¿Vale? No es un estándar que podamos aplicar cuando ya tenemos el sistema diseñado. No, es un estándar que lo que te permite es diseñar tu propio entorno de descripción. Y es más, precisamente como es un estándar que se aplica para diseñar la configuración interna de los sistemas es muy complejo para los no expertos en TIC como nosotros poder visualizar su aplicación porque esa aplicación se queda plasmada en el interior del sistema. Lo cierto es que es un estándar muy flexible y a pesar de ello es posible hacer implementaciones parciales seleccionando determinados elementos, seleccionando determinadas entidades. Ahora bien, debido a su nivel de abstracción intento resumir y no puedo lo siento lo siento es que como digo la aplicación del estándar debe llevarse a cabo en el interior de cada sistema de descripción sin necesidad de que esa aplicación pueda resultar visible en el back office o en el front office. Además, al tratarse de un modelo que posee condiciones particulares de extraordinaria flexibilidad es posible aplicar el modelo tan solo en aquellos elementos que interesen a cada organización. al tratarse de un modelo escalable esa flexibilidad permite que cada archivo u organización seleccione los parámetros o el estándar del estándar que va a utilizar. Mirad, os voy a poner como ejemplo de implementación de este estándar o al menos de cómo se puede aplicar este estándar el caso de Pares. El modelo conceptual se adoptó formalmente en el año 2017 de manera que a día de hoy todavía no hay ningún sistema de descripción archivística o no hay ningún archivo que yo sepa que lo haya implementado al 100%. Pero sí es cierto que hay determinados sistemas archivísticos que están implementando o tomando medidas para adoptarlo. El caso más claro es el caso que yo conozco que es Pares. Pares es un sistema de descripción es una gran base de datos es un gran sistema de descripción relacional que en el año creado hace más de 10 años que en el año 2012 cuando se aprobó la primera parte del modelo ya tomó la decisión de adecuarse a él. De manera que desde el año 2013 hasta ahora ha ido experimentando cambios se ha ido reconvirtiendo la herramienta para adecuarse al contenido de este estándar. De manera que a día de hoy en Pares es posible manejar las seis entidades definidas en el modelo conceptual y no solo eso sino que además es posible gestionar un buen número de las relaciones identificadas en el modelo. No son todas pero sí es cierto que es posible manejar bastantes. Esto el sistema empezó a experimentar cambios en el año 2013 no se empezó a visualizar como tal porque como digo es una norma de aplicación en la arquitectura interna de los sistemas pero no se empezó a visualizar como tal hasta el año 2013 cuando empezó a ser visible en el back office de Pares es decir para los usuarios internos los archiveros que trabajábamos introducción de información y esa misma estructura no ha podido ser visible o no ha empezado a ser visible hasta el año 2016 cuando se lanzó la nueva interfaz de consulta de Pares es una interfaz que permite consultar múltiples entidades. Nosotros ya para ir terminando como archiveros ¿qué podemos exigir a este estándar? ¿Cómo podemos exigir la implantación de este estándar? Pues podemos exigir a los responsables de las políticas de gestión documental en nuestras organizaciones que nuestros propios sistemas se adecúen a este estándar. Nosotros podemos establecer esas exigencias de la misma manera podemos incluir los que tengan esa posibilidad el cumplimiento de esta norma en los pliegos de prescripciones técnicas que se produzcan en contratos de productos o de servicios destinados a gestionar metadatos. Pero también podemos hacer algo mucho más sencillo que es trasladar esta norma a nuestros compañeros de informática para que la conozcan y sepan con qué pueden trabajar. Hay que tener en cuenta otra cosa y es que el estándar NEDA no es un estándar fijo permanente y cerrado es un estándar flexible abierto y está ahora mismo ya está experimentando extensiones. Es un estándar flexible es un estándar escalable y desde enero de este año ya la propia comisión está trabajando en la que será la primera extensión a este modelo. Es una extensión destinada a describir documentos o una extensión que va a contemplar atributos especiales para describir y relaciones especiales para describir documentos de naturaleza musical pero no solo se va a quedar ahí también es posible hacer otras extensiones como puede ser una extensión para describir agentes con funciones de gestión documental o también puede ser viable hacer una extensión para describir documentos de naturaleza digital. Y por último sí, ya voy cerrando ¿vale? Esta norma no es una norma que quede restringida al archivo histórico no es una norma destinada para describir en archivo histórico ni mucho menos es más desde el año 2011 la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística se ha venido siguiendo muy intensamente e incluso trabajando directamente con los desarrollos que se estaban teniendo lugar en nuestro país en materia de interoperabilidad como es el esquema nacional de interoperabilidad y el desarrollo del esquema general de metadatos es más uno de los logros que podríamos decir es que el estándar NEDA y el esquema general de metadatos comparten una misma estructura una misma interpretación lógica de los datos e incluso podríamos llegar a interpretar que el propio esquema general de metadatos o espera ¿cuál es? el MGD las siglas son MGD es esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico eso es perdón toque leer es en realidad es de facto una implementación lógica o una implementación práctica de la abstracción que supone el estándar NEDA de la misma manera que luego cada una de las administraciones tendrá que disponer de una aplicación informática específica que desarrolle ese modelo lógico que es el esquema de metadatos y tampoco podemos considerar que el estándar NEDA a pesar de su nombre no puede quedar restringida a ser una norma de ámbito territorial no su objetivo su finalidad tiene que superar el ámbito fronterizo es más debemos superar el ámbito fronterizo y debemos superar el ámbito de los archivos incluso por ese motivo hemos intentado alinearnos con otras normas ya existentes fuera de nuestro país con otros desarrollos normativos como pueden ser las propias normas del ICA como pueden ser los esquemas de intercambio como EAD EAC e incluso otra serie de desarrollos normativos en otros ámbitos como puede ser el bibliotecario pero no solo eso es que queremos que el estándar NEDA sea compatible con el desarrollo que va a tener lugar o que está teniendo lugar en el grupo de expertos de descripción archivística del Consejo Internacional de Archivos que es la norma RIC la norma de records in context que no voy a entrar en ella porque el profesor Pitti va a tener tiempo luego de sobra para poder explicarla nuestra idea es que el estándar NEDA se termine alineando totalmente con los desarrollos de RIC para eso venimos colaborando intensamente con el grupo de descripción archivística del ICA y no solo eso la intención de la comisión de normas era asumir como desarrollo como adaptación o como implementación práctica la ontología del propio RIC para implementaciones en web semántica como norma española por mi parte nada más creo que me he ajustado al tiempo gracias vale aplausos 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 gracias